Música En este caso comunitario religioso, estamos en producción de televisión y el creador es... Música Por amor a ti, cablevisión, San Miguel Fuerte el aplauso entonces para el comunitario religioso Por amor a ti, cablevisión, San Miguel Muy bien, aquí vienen los premios Música Música Buenas noches, muchas gracias a los organizadores de este premio nacional Faro de Oro A la señora Olga, al señor Alfredo Este premio lo recibo en nombre de Adriana Melo que es la conductora y productora del programa Por amor a ti Un programa que desde hace 10 años difunde valores para vivir mejor Es un programa de fe, de medicina y de cultura Este premio es una caricia para el alma Es una caricia de Dios por la entrega total de cada uno de los colaboradores de este programa Muchas gracias Quiero agradecer también a mi esposo Carlos que me acompaña en todo momento y siempre Gracias, bendecida noche Este premio se lo dedicamos a todos los que nos siguen A nuestros televidentes y a los que colaboran con nosotros A Breivac, a Fueza y también a nuestros nuevos colaboradores Alcedio Roni y Damián de la Asociación Católica Cristiana Muchas gracias por su ayuda desinteresada para que nuestro programa siga adelante Gracias Gracias, bendecida noche 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 Gracias, bendecida noche